Sigue moviendo el cortecito, acércate a mí Arriba, pa' abajo, sensualmente, algo bien sexy Mamacita, señorita, señorita, bonita, chica bonita Pero hay que ahorita, todo tu cuerpo es dinamita Es tan linda que me traba mi domingo Cómo lo mueves, mamacita, tenerte aquí como ganar la lotería Mueve tu cuerpo, sabe lo que quiero Sacriarte porque está Cabe la fila, corta el tiempo Cabe la fila, corta el tiempo Cabe la fila, corta el tiempo Cabe la fila, sigue moviendo el cortecito, acércate a mí Arriba, pa' abajo, sensualmente, algo bien sexy Mamacita, señorita, señorita, chica bonita Ay, qué rico Baila, mueve, con este ritmo Baila, es la puña Baila, mueve, con este ritmo Baila, es la puña Lejos de mazoquita Acercate sin miedo Un beso de tu boquita Vamos a tocar el cielo La cumbia a ti te pone a bailar La cumbia a mí me pone a cantar La cumbia a ti te pone a cantar Nunca, nunca van a bailar Sigue moviendo el cortecito, acércate a mí Arriba, pa' abajo, sensualmente, algo bien sencillo Que mamacita, pero señorita Está bonita, pero hay que rir Arriba, pa' abajo, sensualmente, algo bien sencillo Arriba, pa' abajo, sensualmente, algo bien sencillo